Yo te derrimo Ok, vamos a conversar con un temita Que estamos acompañando Solicitando también que lo hacemos con mucho gusto Lo pide y lo vamos a improvisar A ver como suena el compario Dicen Si el gavilán se conviene Se conviene a como se con el ganado Si el gavilán se conviene Se conviene a como se con el ganado Y yo ya me hubiera comido el gavilán colorado Gavilán, piu piu Gavilán, tau tau Gavilán, piu piu Gavilán, tau tau Ay, qué bonito Porque llegó el gavilán Camero del río Grau, 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 no sea malo y paseme al otro lado Camero del río Grau, 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 no sea malo y paseme al otro lado Que me viene persiguiendo el gavilán colorado Gavilán, piu piu Gavilán, pau pau Gavilán, piu piu Gavilán, tau tau Suéltate mami, suéltate En la barranca de Apureza Y Apure suspira un gavilán Y entre el suspiro decía Muchacha de Caraguay Gavilán, piu piu Gavilán, tau tau Gavilán, tau tau Gavilán, tau tau